Y este ritmo, el Jerry Cafe, con cariño Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño, que eras toda para mi Me propuse recordarte, te gustaba era bailar Pero el ruido de esta cumbia, me alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber como te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber como te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Merchando opciones, lo máximo Oye mi amor, como te cuento Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño, que eras toda para mi Me propuse recordarte, te gustaba era bailar Pero el ruido de esta cumbia, me alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber como te ha ido Si eres muy feliz, si eres muy feliz, si eres muy feliz, si estás enamorada Steven, mi hijo querido Gobierno turismo, no me metes, no me metes, no me metes Y me metes, no me metes, no me metes Rumba a un cubillo Te juro que quisiera saber como te ha ido Si eres muy feliz, si eres muy feliz, si eres muy feliz, si estás enamorada Y me metes, no me metes, no me metes, no me metes ¡Gracias! ¡Gracias!